El mundo está lleno de acontecimientos fascinantes y de cosas muy misteriosas, a lo largo de la historia, extraños sucesos han tenido lugar en diferentes partes del mundo, muchos de ellos sin ninguna explicación razonable. En la actualidad, contamos con la ayuda de la ciencia, capaz de explicar la mayoría de los misterios con enorme facilidad, aunque hasta el día de hoy, existen cosas que no se han podido explicar en su complejidad. Dicho esto, hoy veremos las 5 cosas más misteriosas que han pasado en el mundo. Esta es la historia ¿Estás listo? Pues comenzamos. La inquietante historia del vuelo 19, es uno de los más famosos casos del Triángulo de las Bermudas en toda la historia. En diciembre de 1945, un grupo de 5 bombarderos y torpederos de la Armada de los Estados Unidos, conocidos colectivamente como el vuelo 19, salieron de Fort Lauderdale en Florida, para una misión de entrenamiento de 3 horas de duración, pero trágicamente este vuelo desapareció como por arte de magia. El líder de vuelo, el teniente Charles Taylor, no supo donde se encontraba ya que sus herramientas de bulo estaban fallando constantemente. Después de pedir ayuda a la base, Taylor y su tripulación intentaron volar hacia el norte, hacia Miami, pero cuanto más intentaba regresar a tierra, más y más se dirigían al mar. Las últimas palabras de Taylor, llegaron a través de la radio, preparando a sus hombres para un aterrizaje forzoso en medio del océano, mientras escuchaba también que tenía fuga de combustible. Entonces de repente, la señal de radio dejó de transmitir. Inmediatamente la marina desplegó un avión de búsqueda y rescate, los cuales siguieron la misma ruta del vuelo 19, pero sorprendentemente este avión también desapareció del radar, al igual que el vuelo 19, nunca más se los volvieron a ver. A pesar de una búsqueda masiva en tierra y mar, ningún cuerpo o escombros han sido encontrados hasta hoy en día. Este arquitecto estadounidense, se incorporó en 1940, al Departamento de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, tras una serie de misiones, finalmente fue destinado a Bangkok. Era un hombre inteligente y muy querido por toda la comunidad, gracias a su participación para mejorar la economía de aquel país, quienes entonces, estaban una completa recesión. Sin embargo, lo que realmente impactó a la población, fue que en el año 1967, durante unas vacaciones en Malasia, en compañía de unos amigos, salió a dar un paseo y sencillamente, desapareció. Esto dio lugar a especulaciones de todo tipo, pero lo cierto es que nunca se volvió a saber de él, además, su única hermana fue asesinada tras la desaparición, y a su conductor y guía, se los tragó la tierra y nunca se supo nada más de ellos. Muchos incluso afirmaron que Jim, era un espía americano, que simplemente había terminado su visión en aquel país. No se sabe la razón de su desaparición hasta hoy en día, pero sin duda, este evento contribuyó hasta el infinito a forjar su leyenda. Actualmente, se puede visitar su casa convertida en un museo. Una combinación de seis casas de madera de teca, al puro estilo asiático. La isla Burbet, ha sido descrito como uno de los lugares más aislados del planeta. La masa de tierra más cercana es la Antártida, y está a más de 1700 kilómetros al sur. Nunca ha sido habitada, incluso, la vida vegetal es insostenible en ese lugar, lo más probable es que nadie nunca pueda vivir ahí. Sin embargo, cuando una expedición británica, llegó desde Sudáfrica en el año 1964, descubrieron un bote abandonado en una laguna, no muy lejos del barco, habían diferentes objetos, los remos, madera, un tambor, y un depósito de cobre. El barco estaba en buenas condiciones, pero la expedición no pudo encontrar el rastro de ningún pasajero. El barco no tenía marcas identificables en él, y por lo tanto, no se podía rastrear su procedencia. Aún más extraño, es que cuando otra expedición fue enviado a la isla dos años más tarde, la pequeña embarcación se había desvanecido, todos los demás objetos que se encontraban cerca, también habían desaparecido. Hasta la fecha, nadie sabe cómo llegó el barco a ese lugar, y tampoco, nadie sabe cómo pudo desaparecer. El término Foo Fighters, se aplicó a varios avistamientos de ovnis que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los pilotos de combate y las tripulaciones en los buques de guerra, observaron luces extrañas en el cielo, y objetos de plata que parecían discos. A finales de 1942, un piloto de la Real Fuerza Aérea, estaba volando un avión de combate sobre Francia, cuando se dio cuenta de dos extrañas luces volando hacia su avión. Supuso que era un trazador al fuego, hasta que se dio cuenta de que las luces en realidad lo estaban siguiendo, repitiendo todos los movimientos que hacía mientras estaba en el aire. No importa lo mucho que lo intentara, el piloto no pudo evadir las luces, después de varios kilómetros desaparecieron de su vista. Este extraño incidente, se produjo apenas cuatro meses después de que los infantes de marina en las Islas Salomón, dijeron haber visto una formación de más de 150 objetos de color plateado volando por los cielos. Los marines observaron que los objetos hacían un ruido extraño, y que no tenían colas o alas como los aviones. Se prohibió mencionar cualquier avistamiento durante la guerra. Es por ello, que los primeros informes no salieron en los periódicos hasta diciembre de 1944, sin embargo, hasta hoy en día, se desconoce la procedencia de los avistamientos de los objetos voladores no identificados. Los avistamientos de monstruos o demonios, aparecen diariamente en los medios de comunicación, sin embargo, ninguno de ellos ha tomado tanto protagonismo como el chupacabras, descrito como un auténtico chupador de cabras, semejante a una gárgola, fue reportado por primera vez en Puerto Rico en el año 1995, después de que un agricultor descubrió ocho ovejas sangrientamente muertas, con misteriosas heridas de triple punción en sus pechos. El testimonio de Madeleine Tolentino, sobre el chupacabras, produjo esta famosa representación gráfica de la criatura, descrita como una especie de animal bípeda, con ojos húmedos y sobresalientes, tres dedos largos y pelaje puntiagudo. A lo largo del año 1995, las muertes de más de mil animales, todos drenados de sangre, se atribuyeron al chupacabras, que poco a poco iba causando el pánico colectivo a los habitantes de la isla. Muchos afirman haberlo visto en los últimos años, pero a pesar de eso, su existencia sigue sin confirmarse oficialmente hasta hoy en día. Bueno chicos hemos llegado al final de este top, si te gustó este vídeo por favor dale like y compártelo con todos tus amigos, si es la primera vez que miras uno de mis vídeos, por favor suscríbete, te lo agradezco mucho, nos vemos en la próxima.